un vídeo más vamos a empezar hoy simplemente con una serie de consultas que me hicieron por el canal de youtube y en el blog incluso que os dejaré la descripción del blog aquí abajo aquí os aparecerá para que echéis un vistazo al blog vale entréis escudine y le deis mil vueltas a mi blog personal que es www.musayreyblogspot.com.es de acuerdo espero que os guste toda la información que hay dentro y que bueno pues le echéis un vistazo y ya sabéis le dais a este vídeo a like y lo compartís si os gusta pues nada en el último vídeo que hice que os presenté el fusil saurimagiro storm no quedé yo muy contento con que fuese complicado colocarle un soporte de cámara al propio fusil no quería modificarlo no quería hacerle nada pero bueno al final sí que le hice algo y he colocado algo muy sencillo y que creo que es muy funcional y que os puede sacar de la tolla de lo de si adquirir este tipo de fusiles tanto el storm como el giro normal para poder ponerle la gopro al propio fusil yo lo voy a probar y en cuanto lo pego lo diré pero de momento os voy a enseñar cómo está como está instalado bueno pues aquí tenéis el fusil que os enseñé en el último vídeo el giro storm vale media 95 y bueno aquí tenéis ya el soporte de cámara os lo voy a acercar para que lo veáis este es el soporte de cámara de acuerdo típico de la gopro este simplemente es que se quita la parte de arriba como veis es una una pieza de esta de enganche de la copro ahí lo tenéis en primer plano y esto es una una pletina de gopro a la cual yo le he hecho dos tornillos aquí dos agujeros he colocado dos tornillos y como veis por abajo prácticamente son planos son dos terquecitas que a la mano yo ya lo he probado y no no molestan para nada de acuerdo no molestan y yo va a venir muy funcional la pletina tiene dos posiciones vale como veis está la parte más avanzada y está la parte más atrasada que hacemos en vez de ponerlo por aquí que quedaría muy atrasada a la cámara la cámara quería muy atrasada y muy pegada a la carga de del fusil con el pecho por lo que haríamos que la podríamos por delante o por detrás perdón por detrás y la cámara quedaría aquí de acuerdo la cámara quedaría aquí como veis va más avanzada queda aquí a esta altura y tenemos toda esta parte para el apoyo de carga del pecho y la cámara queda voy a poner aquí de lado queda separado veis la cámara está aquí aquí arriba entonces no tocamos la cámara en la fase de carga ni mucho menos podemos cargar los tetones y sin ningún tipo de problema de acuerdo entonces quedaría así como os enseño la visión también sería fantástica para el fusil porque veríamos un plano en vez de lateral completamente lineal con el cabezal y veríamos digamos el tiro como vais a ver la fase de tiro la veríamos completamente y lineal cuando realizásemos el tiro veríamos completamente lineal en contrapartida también os dije que tenía el otro fusil el 105 el storm normal que lo tengo aquí vale que es este que está aquí y que tenía vamos a soltar este fusil si me permití y que tenía un soporte propio vale que es de la propia marca que es este este que está aquí lo ves este este que veis aquí que ya tiene es en carbono y es de la propia firma salvi mar vale problemas con este soporte bueno aparte que es abatible podemos echar hacia detrás pero si os fijáis en esta varilla en concreto coincidiría aquí vale esto sería donde iría la cámara y al cargar nos tropezaría a la mano la mano cuando cargásemos nos tropezaría un poco aquí la cámara estaría en este nivel entonces tendríamos que cargar en este penúltimo de ton en el último no sería complicado sí que podríamos hacer lo siguiente es cargar y una vez que cargásemos en el penúltimo echar la cámara hacia adelante así como estáis viendo veis echar la cámara hacia adelante y entonces ya terminar la fase de carga pero bueno es un poco más tedioso pero nos vale y es un sí que mira el precio vale 24 euros y pico el soporte este de carbono que son dos fases dos partes como os dije una que es la que va aquí mira se ve bien vale con ángulos de rotación y la otra que es esta que es descartable o sea se puede quitar tiene un tornillo aquí me tapa la cara y por aquí abajo como veis en la zona donde va atornillado después tiene soporte de cámara que eso se lo tenéis que buscar vosotros que sería este el soporte para la gopro y el tornillo para agarrar el soporte para la propia cámara muy interesante después quitas la cámara y demás y lo metemos en la funda y no ocupa nada porque iría aquí yo voy a probar los dos soportes el que yo le he puesto detrás al 95 este que tenéis aquí este del 95 vamos a probar ese que sería la primera que lo pruebo y vamos a probar también este que está aquí y cuando tenga unas imágenes y algunos tiros y demás y algunas capturas pues lo mostraré o subir el vídeo y os mostraré como como son la digamos las visiones con las dos cámaras tanto una lateral que sería muy lateral sería 90 grados y una separación de unos 15 centímetros laterales del fusil tendríamos que posicionar la cámara un poco para ver un poquito más el tiro para ver un poquito más centrado una vez que la cámara esté grabando debajo del agua y el otro pues sería completamente lineal iría en la dirección de del cabezal del fusil y se vería el tiro mucho más como mucho más cercano como en primera persona cuando como está cazando que hay gente que usa las escopetas de caza y parece que en la mira tiene prácticamente la cámara puesta y son unas cámaras que se ponen encima y unos agarre para ponerlo en ese tipo de rifle y bueno esto se asemeja un poco a eso no quería extenderme mucho en el vídeo y bueno pues más o menos he enseñado el montaje que le he hecho al 95 con el soporte y el que ya tiene el 105 el giro normal el 105 vale con la pletina esta propia de salvimar que va debajo del carrete montada y hay algunos que me han preguntado sobre las fundas que llevan las carcasas de mí de mis cámaras bueno pues son muy fácil se puede comprar en cualquier sitio por ebay por amazon por aliexpress e incluso en tiendas físicas vale yo os voy a enseñar una que tengo aquí para que la veáis la voy a abrir y es una funda de silicona aquí la tenéis vale es una funda de silicona esta es para la vale para cualquiera para giro 4 la 5 la 6 la 7 está hecha para las giro 3 y la giro 4 vale para las gopro pero como coincide el botón de arriba este de aquí y coincide el lateral pues entonces nos vale para las 5 a las 6 y las 7 también adaptándola un poquito esto se le pone a la carcasa se enfunda y lo que hacemos es que bueno este color verde es un poquito llamativo pero yo las tengo en camo y podíais no sé ponérsela a vuestras cámaras y proteger un poquito lo que es la carcasa de rayaduras de toques y demás y también de reflejos porque sobre todo las carcasas muchas veces con luz solar y tal les da el reflejo del sol y claro pues puede espantar el pescado con este tipo de fundas pues no pasaría vale es una idea que os doy y bueno como veis el fondo ha cambiado un poco tenemos ahí una cajita de acuerdo en la que tenemos dos gafas que son gafas retos son de la firma nendros muy antigua nendros caddy y la nendros hawaii son muy antiguas tengo muchas más gafas iré poniendo algunas cajitas por aquí para que veáis y poniendo material reto vale de pesca submarina siempre y de buceo con lo que me gusta a mí y lo que os busca a vosotros también os gusta y bueno pues el plano este nuevo que he puesto espero que os guste es un vídeo corto escueto sólo quería informaros sobre las características de los soportes que yo suelo usar y que suelo poner en algunos fusiles quitando la novedad del fusil de giro storm el azul que le he puesto el soporte detrás y lo probaremos venga me despido nos vamos a ver pronto vamos a ver si consigo subir la review de un fusil que me va a hacer de la tienda náutica caddy y que os gustará pero ahí lo dejo nos vemos pronto hasta luego